Tengo que decir dos noticias, una buena y otra mala. Vaya, por Dios. A ver, la buena. La buena es que el airbag del coche funciona perfectamente. ¿Y la mala? Pues que desde el conductor hasta el maletero no se reconoce el modelo. Bueno, Marina, no pasa nada, son cosas que pasan. Tú tranquila. Tú eres tonta. Tonta perdida. De verdad, te lo he dicho mil veces. Es que no sabes, no sabes, no sabes. ¿Para qué coges el coche si no sabes? A saber la cabra liado por ahí. Vamos, ¿qué mujer tenías que ser? Bueno, no habrás matado a nadie, porque es lo que nos faltaba. ¿Te quieres callar, machista de mierda? Estaba parada en un semáforo y me han dado por detrás. ¿Y el semáforo estaba abierto? Sí, para los peatones, lerdo, que eres un lerdo. Y si no sabes, no hables. Hombre, tenías que ser. Habrás cogido los datos. Vete a hacer puñetas.